Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con un gameplay de Pokémon GO ¡Suscríbete! Bueno, aquí miro a ver que objetos tengo y tal, porque tengo la bolsa llena y tiro trece vallas, Rambo Y veis, tengo tres sombras, que no sé que Pokémon, son cuatro sombras Y creo que son Pokémon de la segunda generación, mirad Así que, andando a poco a poco, a ver si me aparecía alguno Voy a empezar a caminar, a ver si me sale algo ¡Mirad! ¡Este es nuevo! ¡Es un Chincho de la segunda generación! A ver si lo capturamos... ¡Uf, qué mala puntería que tengo! Y... ¡Genial! Uno... ¡Uf, se escapa! Vamos a tirarle una valla a Frambu Y ponemos una Super Bowl ¡Lanzamos! ¡Ostras, qué mala puntería! ¡Lanzamos! ¡Bien! A ver si lo capturamos Uno... ¡Macho! Es insistente Le tiramos otra Poké Ball antes de que se lo piense Otra Super Bowl Uno... Dos... Y se vuelve a escapar ¡Qué pesado! Lanzamos otra Super Bowl Uno... Dos... Tres... ¡Capturado! ¡Nuestro primer Chincho, chavales! ¡De la segunda generación de Pokémon! ¡Ja, ja! Bueno, movemos una Poké Parada Y mira, nos siguen saliendo unas sombras de Pokémon extraños A ver... Seguimos andando Ahora hay tres sombras A ver, a ver... Si tenemos suerte ¡Uy! Ahora nos han desaparecido Bueno, seguimos andando Este es un paseo muy largo Que hay en Barcelona Y... Y bueno, íbamos andando al recto Porque así a ver si hacía kilómetros también Para hacer... A ver si así hago kilómetros también para hacer... Se abran huevos ¡Uh! ¡Mirad lo que nos ha salido! ¡Un Marril! A ver si lo podemos capturar Tiramos una Poké Ball Uno... Dos... Tres... ¡Capturado, chavales! ¡Capturado! A ver, a ver... Registrado en la Pokédex Marril 183 ¡Ja, ja! Marril A ver que nos sale en esta Poké Parada Una poción... ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nueva fruta! Ah... Vaya Pinia Me parece que se llama Esta valla Voy a mirar a ver que hace A ver, bajamos Bajamos ¡Feed this to Pokémon to make it drop more candy! ¡Ah! O sea, si se la tiras a un Pokémon Parece ser... Que te da el doble de caramelos De los que te da normalmente O sea, un Pokémon que cazas Aquí se me buguea el móvil ¡Ja, ja! Me quedo parado un momentito Y se me buguea Miramos a ver que hay cerca Hay un montón de sombras de Pokémon que no tenemos ¡Ahí! Pues bueno, vamos a continuar Este día hace un... O sea, hace un alien bastante de esto Y el GPS no me lo pilla bien Ahora bien Seguimos buscando Seguimos buscando Dice que por aquí hay alguno cerca A ver si nos aparece ¡Uh! ¡Mirad! ¡Uno nuevo! ¡Un Yanma! Pues vamos a lanzarle Pokéball A ver si lo cazamos Con efecto Le damos Fuera Pero le damos Uno Dos Tres ¡Capturado, chavales! Nuestro primer Yanma ¡Perfecto! ¡Ja, ja! El número Ciento noventa y tres ¡Ja! ¡Cómo mola! ¡Uy, mira! Un pinche Vamos a capturarlo Lanzamos Pokéball Madre mía Qué mal que lo ha lanzado Ahora no las devuelve Me vuelvo a lanzar Bien Uno Dos Tres ¡Capturado! Bueno, pinche ya lo tenía Pero bueno, así nos dan Un poco más de experiencia Y para menos Vamos a continuar A ver si nos sale Algún Pokémon interesante más De la segunda generación Cerca Hay varios Hay sombras que me suenan Otras que no A ver, a ver Cruzamos la rotonda ¡Qué guay! Por fin Ya era hora Que pusieran la segunda generación De Pokémon Porque Estaban perdiendo Un montón De jugadores Estos de Pokémon GO Niantic Pero bueno Vamos a seguir Chinochano A ver Anda, mira Ese es un Crobat Me suena Sí Es la evolución De De Golbat A ver si nos sale cerca Se me vuelve a buguear Porque me paro En un paso de pedazones Y se queda esto Dando vueltas Estaba mirando En la tienda A ver si Porque Leí que habían Varios objetos Que se necesitaban Para evolucionar Algunos de los Pokémon Pero veo que en la tienda No venden nada O sea que seguramente Que esos objetos Nos tendrán que salir De De las Poképaradas Pero Uff Va a ser difícil Porque por ahora Todas las que llevamos abiertas Y no nos ha salido ningún objeto La típica La Piedra del Rey Piedra Sol Y cosas de estas Hay Piedra Sol Piedra Día A ver A ver Pasamos Que el semáforo se ha puesto En verde A ver Que nos sale aquí Abrimos Una Super Ball Una Poké Ball Una Poción Super Poción Nada interesante A ver si abrimos esta Dos Poké Ball Oh Mira Uh Nos ha salido un Natu Uh Un Natu Lanzamos Poké Ball A ver si lo capturamos Uno Dos Tres Capturado Primer Natu Chajaleta Segunda generación Olé Vamos a empezar A ganar experiencia Porque todos estos No los tenemos Como son los nuevos De la segunda generación Uh Mira Me han dado una insignia Registra 5 Pokémon Originarios de Yoto Ja ja Que guay Llega Mira Azumari Me parece que es esa sombra Que nos aparece ahí Y El de al lado Ese sí que es como de Magma No me acuerdo O sea Magby Me parece No Magby No No me acuerdo ahora Vale Vamos a mirar A ver los Pokémon Que hemos ido cogiendo O no ¿Qué pasa? Se ha vuelto loco el móvil Ahora Estamos jugando Un paso de peatones A ver si se nos pone De color Verde Y bajamos Bajamos Para ver Si Mirad Ahí están Todos los nuevos Que hemos capturado De la segunda Y la insignia Que nos han dado Es esta Que pone Que hemos registrado En la Pokédex Ja ja De Yoto Vamos a ver Que más encontramos Seguimos Seguimos A ver A ver De aquí En esta Porque parada Vale Hiperpoción Superpoción Mierda Y la Pokégon Se quedan Se quedan Pocos objetos No Madre mía Seguimos Seguimos Uh Mirad Otro nuevo Es un Stamler Uh Pues a ver si lo podemos capturar Uh Mis 210 De PCs Mejor ponemos la otra Ball Lanzamos Uno Dos Tres Uh Capturado la primera Y este ahora El GPS Se ha perdido El Sonic Muy rápido Que pesado Registrado en la Pokédex Es el 234 Como mola Bueno Nos esperamos En el paso Peatones Mientras miramos A ver que hay aquí en el gimnasio La gente tiene un montón de nivel Y yo soy solo Nivel 27 Creo que soy Ah no Es un Horsi Bueno pero va bien Necesitamos a Horsi Porque en la segunda generación Necesitamos sus caramelos Porque en la segunda generación Seeking evoluciona a Kingdra O sea que necesitamos sus Pokéballs ¡Eh! Capturado Sus caramelos Perdón Vale Ya lo tenemos Uh Mirad Otro Un Ho Ho No Hoot Hoot Lanzamos Pokéball Uno Dos Tres Capturado Chavales Vale Vamos a continuar Estamos cazando Un montón de Pokémon Nuevos De la segunda generación Que guay A ver que nos sale por aquí En esta plaza Es una plaza importante Que hay aquí En Barcelona De donde soy yo Bueno Tenemos que esperar El paso de peatones Ahora Ah no hay ninguno Así interesante Solo ese Que parece Que es de lava No me acuerdo Como se llama ahora A ver que hay en este GIGNASIO 34 Ojalá Pero es de nivel 10 No me puedo meter Porque el de mínimo Es de 30 Y yo soy nivel 27 Nada nada Este está a punto De llegar a 40 Madre mía Venga Semáforo Ponte en verde Y continuamos Vamos a ver Que más nos sale Por aquí Oh mira Tuntubat También tenemos que cazarlo Porque Ahora que Está la segunda generación Golbat Evoluciona Con X caramelos Y un objeto Que nos tiene que salir De las pokeparadas También evoluciona Acrobat Y lo capturamos Perfecto Uy mira Este otro juego Kut Kut Vamos a tirarle Otra pokeball Una Venga Uno Dos Tres Se nos ha escapado Se nos ha escapado Mierda Bueno Vamos a ver Que hay aquí Bueno Una valla Uy mira Este es un Furret Wow Esta es una evolución De los de segunda generación A ver si lo capturamos Uno Dos Se nos escapa Cazamos otra vez Una Ultra ball Una Genial A ver si ahora lo cazamos Uno Dos Que pesado Lanzaremos Una valla De estas A ver si se anima Un poco Oh mira Ahora se quedan ahí De que le ha plantado Una valla Damos una otra ball Uno Dos Y se vuelve a escapar Que pesado Nos ha venido a atacar Necesitamos otra Ultra ball Que diga Uno Que pesado No está dando la turrita Le tiraremos la valla La valla Piña A ver si así ganamos El doble caramel Le tiramos una Ultra ball Por no gastar más La cinta muestra Porque tenemos pocas Uno Dos Y capturazo Chavales Este es el número 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 162 Super bien Guay guay Pues nada Nos esperamos Que el semáforo Se ponga en verde Y continuamos A ver que nos sale aquí En estas Poke paradas Tres pokeballs Uy Ese no me ha dado tiempo A darle Y esta Dos pokeballs Y una super poción Ahora no Digamos demasiado Rápidos Volvemos a abrir Como nos ha salido Lo de que vamos Demasiado rápido Y esa no funciona Esta tampoco Hostia El gps Se vuelve loca A ver Este tampoco A ver Si nos sale algo más Interesante Ah mira Por ahí han puesto Un pokecebo Ya Bueno la gente Quiere capturar Lo antes posible A los A los nuevos Pokemons Y mientras Vamos subiendo A Sheldr Que lo llevamos Como compañero Para que nos vaya Dando un caramelo Para así evolucionar La cloister Abrimos Colin macho A ver Cuando deja De detectar Quedamos demasiado Rápido Continuamos Continuamos Aquí nos sale Esto A ver Si capturamos Alguno Estamos mirando Los huevos Que tengo Dos de diez Uno de dos Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis De cinco Llevamos Ya un paseito Llevamos Más de Quince minutos Dando el paseito No está mal Nos han salido Como cinco O seis Pokemons Nuevos No está mal Pues bueno Lo dejamos Por aquí Si os ha gustado Dad a like Suscribiros Y si veo Que le dais Muchos likes Subiré otro Vídeo Cazando Pokemons De segunda Generación En Pokemon Go Nos vemos Adiós Vídeo Gracias por ver el video.